¡Saya! Llegando el de la número 11, Serrano hace la finta, Leal y está el empate, le pega al marco, otra vez Genio y figura, Samuel Leal nos acaba de salvar una vez más. Hullando a Lureñas por Club del Fútbol, cuidado. A ver que está Roby Ramos en el área, le pegó al primer palo, de figura Samuel Leal se queda con el balón. Este sabe, no hay que... Pasaje del partido, la tiene otra vez Herbes, abre por el sector izquierdo, va a levantar el centro, viene cayendo al primer palo. Y otra vez, de figura Samuel Leal, la envía al tiro de esquina. En la segunda parte Castillo, está viendo por este sector, por donde viene cayendo Chema. Chema levanta el centro, el segundo palo, ¡bien! Que figura Samuel Leal otra vez, le mete el puñetazo, la envía al lateral Samuel Leal. Desde el primer tiempo, en la fría, pena máxima para el equipo del Vigil. Se va a impulsar Peña, va a tirar, va a tirar, se impulsa, tiró, la tapó, la tapó, la tapó Samuel Leal. ¡Buena, buena! La pena máxima de Peña. Vienen metiendo el balón arriba, mucha vista, mira la pelota, quedó muy abierta. Y aparece Sánchez, que no le exigen al guardaveta, le vuelven a pegar, vuelve de nuevo. Samuel Leal desfigura, en dos oportunidades, vuelve a sacar la oreja. En dos oportunidades, a ver que la está recuperando, se viene con peligro, la tiene Titanes, a ver que levantar de media distancia, pierna izquierda al marco, el rebote le queda a Miguel, se estrelló en el palo, de figura el arquero Samuel Leal. La primera... La primera... Va a levantar el equipo platanero, va a cobrar Sanazar, cobra arriba, pelota cruzada, salió Leal, queda para Carmona, tiró Carmona el remate, pero viene en la intervención del arquero Samuel Leal. Bien posicionado el arquero Samuel Leal, lo hizo súper bien. ¡Bien! 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 Un compañero que le filtra arriba, la tiene normalmente Cortés, Jesús, tiene la marca de dos hombres, mete filtrado para buscar a Dani Curia, a ver que lo va a pasar, primero salía Samuel Leal, calculando bien espacio y tiempo, se quedaba con el balón, le robó... site! Yuv! Zoe Yuv! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!